Muy buenos días, bueno, vamos a empezar, me corresponde a mí probablemente por ser el más viejo y por ser el primero en hablar, dar la bienvenida, entonces sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, quiero antes de nada agradecer a Catacrac que haya facilitado el poder hacer aquí esto. A mí particularmente me parece un entorno muy agradable. Últimamente he venido ya en más de una ocasión por aquí y la verdad es que he estado muy a gusto en todas las últimas ocasiones que he estado y que he participado en algún acto. Y creo que es el sitio ideal para hacer esto que vamos a hacer hoy aquí, encima de un montón de libros y de un bar y un comedor. Yo creo que es muy difícil encontrar un sitio que cumpla unos requisitos tan exigentes, al menos en lo que a mi satisfacción personal se refiere y espero que a la del público asistente. Dicho esto también, quiero agradecer la presencia de todos vosotros aquí en este acto y manifestar la alegría que me produce el estar aquí y el que lo hayamos podido celebrar. Es la primera ocasión porque en anteriores ocasiones cuando se había acabado algún máster, en la anterior creo que ha habido una, dos, bueno pues estábamos en pandemia y por lo tanto estábamos en estado de excepción. Esta es la primera ocasión en la que nos podemos juntar en modo presencial y además de forma abierta también permitiendo el acceso y congratulándonos además con el acceso de público ajeno al máster. Lo cual también está muy bien, porque estos son actos académicos que en la medida en que conseguimos llegar a entornos distintos estrictamente de lo que es el ámbito universitario, pues también es muy satisfactorio, sobre todo para los que nos dedicamos a la difusión del conocimiento. Por lo tanto, dicho todo esto, yo voy a empezar ya con mi historia y mi historia, bueno es una historia en la que me meto en camisas de once varas, pero ¿qué le vamos a hacer? Estoy pensando que no estoy seguro si necesito el micrófono, porque este micrófono es para la sala, con este otro se graba, con lo cual creo que voy a intentar hacerlo sin micrófono. ¿Se me oye? Si se me oye, entonces prefiero hacerlo así, porque además necesito la chuleta y ya iba a ser muy difícil, el mando, la chuleta y el micrófono, esto era un problema, realmente era un problema. Bien, esto se titula los límites del conocimiento, digo, me meto en camisas de once horas, pues esto son cosas de los filósofos, y esto es muy muy peligroso, porque los filósofos tienen una forma bastante peculiar de entender las cosas y además hablan muy bien, entonces luego es difícil discutir con ellos, o sea que luego cuando acaben no quiero muchas reclamaciones, pocas, las mínimas. Bien, esto por lo tanto trata sobre el conocimiento, y el conocimiento dicen los filósofos que son creencias verdaderas que cuentan con alguna forma de justificación, esta es una definición canónica que yo encontré por ahí de conocimiento, simplemente por introducir el tema. A mí me interesa del conocimiento, si el conocimiento que adquirimos nosotros, que adquirimos las personas, es capaz de darnos una idea fidedigna, verídica, de la realidad. Este es el aspecto del conocimiento que me interesa. Aparte, hay otro aspecto que me interesa, pero que no viene al caso, que es que cuando uno aprende cosas se activan circuitos de recompensa en el cerebro. Por lo tanto, aprender cosas produce placer. Esto es algo de lo que habría que... Sí, se activan, se activan los mismos circuitos de recompensa que se activan, por ejemplo, cuando uno come algo que le gusta o hace cosas que le gustan. Por lo tanto, esto quiere decir que nos produce placer. No hacía falta que un neurocientífico nos lo dijera, pero lo cierto es que nos lo dice, y por lo tanto, se confirma una impresión que tenemos nosotros, al menos los que nos interesan estas cosas. Bien, cuando uno habla con un físico, los físicos son mi objeto de invectivas favorito. Mis físicos amigos lo saben. Así como no tengo nada contra los filósofos, contra los físicos, digamos que tengo un poquito más. Entonces, dicen los físicos... Tengo aquí a Joaquín... Bueno, Joaquín ya sabe que... En fin, estas son bromas casi privadas. Dicen los físicos que... Aquí. Sí, que hay tres... Bueno, y matemáticos, ojo, ya verás. Sí, sí, sí. Que hay tres límites absolutos al conocimiento. Uno es la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un objeto se aleja de uno a una velocidad mayor que la de la luz, no puede tener información de ese... No puede recibir información de ese objeto. Y por lo tanto, eso es un límite absoluto. Nada, ninguna información que salga de ese objeto es accesible a mi conocimiento. O sea, pongamos por caso, una galaxia que se aleja de mi galaxia a una velocidad superlumínica. De eso no puedo tener conocimiento. Ese es un límite absoluto. No me aclaro yo con este... Ahí. Otro es este. El principio de incertidumbre o relación de indeterminación de Heisenberg. Que es este que dice que el momento lineal y la posición de una partícula no se pueden saber con precisión al mismo tiempo. O sea, esto es general. O sea, son varias magnitudes, varias parejas de magnitudes de diferentes tipos. O sea, las que se ven afectadas por este principio. Entonces, esto también es un límite absoluto. Es el principio de indeterminación. No me detengo porque esto realmente no me interesa mucho. Simplemente quiero dejar claro que esto es lo que los físicos aún no le cuentan. Y los matemáticos se unen a la fiesta con el primer teorema incompletitud de Gadel. Que... Esto lo tengo que leer, de verdad. Esto lo tengo que leer. Dice que bajo ciertas condiciones ninguna teoría matemática formal capaz de describir los números naturales y la aritmética con suficiente expresividad es a la vez consistente y completa. Aquí donde dice consistente es una mala traducción. Quiere decir coherente. Coherente y completa. Esto lo dice la Wikipedia. Ojo, por eso lo estoy leyendo yo. Pero tengo una intuición de lo que quiere decir. Tengo una intuición. Y es una intuición que precisamente... O intuición o algo más que intuición que adquirí cuando cursé las asignaturas que cursé del máster de filosofía, ciencia y valores que aprovecho para publicitar y recomendar vivamente. Porque en la asignatura de filosofía en las matemáticas uno aprende que en matemáticas se va avanzando en la generación de metáforas y llega un momento en el que ocurre esto. Esto que acabo de decir aquí. O sea que ese es otro límite. Pero ya digo, a mí esto no me acaba de interesar demasiado porque está... O sea, me parece que hay problemas mucho más básicos y más fundamentales en lo que al conocimiento se refiere que esto. Vamos allá. Este es Philippe Bonjoli. Philippe Bonjoli es... Bueno, era un físico. Y matemático alemán que cuando se dirigió a él, Masplan, para decirle que le dirigía la tesis, le dijo que realmente que dónde se metía. Si ya se sabía todo lo que se podía saber o prácticamente todo lo que se podía saber del universo, de la física y de todo. Que no le merecía la pena. Masplan le dijo que él realmente lo que quería era comprender aquello. O sea, quería comprenderlo. Y vaya si lo quería comprender que acabó... Bueno, pues fue el padre de la noción de cuánto, por ejemplo, con todo lo que eso ha significado después en la historia de la física. Pero él se atrevió a decirle que ya se sabía prácticamente todo. No hay manera. No consigo... Antonio, ¿qué haces? Aquí. Simon Newcombe, que era un astrónomo matemático y polímata, autodidacta, también dijo aquello en 1888, que estábamos probablemente cerca del límite de todo lo que podemos saber acerca de la astronomía. Es cierto que este es un hombre sabio. Este era un hombre sabio, porque rectificó. Todo lo que dice después... ...es que hay un mundo entero por descubrir en astronomía. Este rectificó, pero hubo un momento en el que dijo que se sabía todo lo que se podía aspirar a saber. Y no fue el único. Estoy poniendo algunos ejemplos escogidos, ¿eh? Pero hubo más. A mí el que más me gusta es este. Este fue premio Nobel, Michelson. Físico norteamericano que fue premio Nobel. Ahí básicamente lo que dice es que... ...todo se sabía antes de 1900. Prácticamente todo lo que había que saber en física ya se sabía, salvo unas cosas raras que salían en algunos experimentos y sobre todo cuando se llevaban las condiciones al extremo. Claro. Esto lo dijo en 1900... ...1894. Solo diez años después, nueve años después, llegó Einstein con el año maravilloso. O sea, la teoría especial de la relatividad. Y luego, más adelante, la teoría general de la relatividad. En muy poco tiempo, en muy poco tiempo, demostró que todo lo que se sabía de antes, realmente sí, mucho de ello ha quedado. Pero no es, por así decir, nada... O sea, no permitía anticipar de ninguna manera la magnitud de lo que se desconocía. O sea, es impresionante ver que alguien dice, estamos cerca del final del conocimiento y unos poquitos años después, todo patas arriba. Por cierto, últimamente se ha estado volviendo a oír la canción de que estamos cerca del final del... A mí me da la risa. Bien. Yo creo que esto es todo mentira. O sea, realmente, yo dibujo el conocimiento como está ahí. Como un círculo de luz. Imaginad un escenario como este, con un foco que hay arriba y un... Entonces, lo que conocemos es eso que está iluminado, ¿no? Bueno, esto es lo que... Esto incluso es hasta demasiado optimista. Lo oscuro es lo que desconocemos. Conforme adquirimos conocimiento, ese círculo aumenta su superficie. Aumenta el perímetro. Que aumente su superficie quiere decir que aumenta lo que sabemos. Pero que aumenta el perímetro quiere decir que... Somos cada vez más conscientes de lo que no sabemos. Lo que pasa es que no sabemos hasta dónde va a aumentar ese perímetro. Por lo tanto, somos desconocedores de todo aquello que desconocemos. Y que llegaremos a desconocer, ¿no? Esto es la idea que yo tengo e insisto que me parece muy optimista. Me gusta mucho una cosa que dice este personaje. Es un personaje bastante especial. Este es David Deutsch, un físico británico que tiene algunos libros muy chulos. Yo, al menos, le he leído uno que me gusta mucho. Que... Creo recordar que se titula El comienzo de la infinidad o algo así. Creo recordar. Porque lo leí hace ya mucho tiempo. Él dice esto. Que estamos en el comienzo de la infinidad. O del infinito, ¿no? Que en cada momento lo estamos. Y que, por lo tanto, quedan infinitas nociones por aprender. Él sostiene que quedan infinitas nociones por aprender. Bueno. Esto está todo muy bien. No sé por qué, ¿no? Pero, claro, uno piensa un poco. Dice... Jo, esto que hay aquí es una gamba mantis. No sé si habéis oído hablar de esta gamba. ¿Se come? Pues fíjate que sería de los pocos crustáceos a los que le encuentro mucho más interés por otros aspectos que por su posible sabor delicioso. La gamba mantis tiene doce moléculas fotorreceptoras diferentes. Doce. Nosotros tenemos cuatro. Tres para el color y una que no tiene que ver con el color. Por favor. Estas doce, seis son de ultravioleta. ¿Os podéis imaginar cómo ve el mundo la gamba mantis? Cómo percibe el mundo la gamba mantis, ¿no? Pues seguramente tiene una percepción del mundo, conoce aspectos del mundo que no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos, ¿no? Bueno. Esto no puede ser. Pensad en un pulpo. Pensad en un pulpo. Pensad en un pulpo. A mí los pulpos me fascinan. Pensad en un pulpo. Un pulpo tiene... Un sistema nervioso muy complejo. Tiene dos grandes lóbulos ópticos. Los datos de las neuronas que tienen los vamos a ver luego. Tiene un cerebro que tiene menos neuronas y luego tiene un sistema distribuido por los tentáculos, también con miles de neuronas. Tienen entre 40 y 50 millones de neuronas en el encéfalo, entre 120 y 180 millones en los lóbulos ópticos, del orden en total de 350 en el sistema periférico y del orden de 500 millones en total. 500 millones de neuronas están muy lejos de nuestros 80.000 millones de neuronas, está realmente lejos, pero es el invertebrado que más neuronas tiene y tiene más neuronas que muchos vertebrados. No solo eso, realmente el pulpo maneja un organismo muy difícil porque tiene un sistema distribuido. Cada uno de los brazos tiene su funcionamiento autónomo, que además tiene que ir acompasado con el resto. Cuando se manejan sistemas difíciles surgen propiedades nuevas con facilidad, aparentes subproductos. Aprenden, los pulpos aprenden, aprenden. Tienen memoria a corto y largo plazo y tienen constancia perceptual. Por si no sabéis lo que es la constancia perceptual, ¿sabéis lo que se representa ahí? Una puerta, ¿no? Hay cuatro representaciones de una puerta. Que identificamos las cuatro imágenes como imágenes de una puerta no es nada normal en el mundo animal. Hay muy pocos animales que identificamos cada una de esas imágenes como correspondiente a un mismo objeto. A eso se le llama constancia perceptual. Somos conscientes de que eso que tiene un aspecto muy diferente, sin embargo, es el mismo objeto. El pulpo también tiene esa capacidad, ¿no? Pero yo, lo que me pregunto, si soy capaz de pasar el... Y tiene estas otras... Esto hay que pasarlo, porque esto es un minivídeo, estoy ya ahí al límite. Vale, ahí, no se acaba de ver del todo bien. ¿Qué? 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 Es Octopus vulgaris. Con ese nombre podría parecer que es algo muy vulgar, ¿no? Tiene una capacidad de mimetismo impresionante. No entendemos muy bien en qué se basa esa capacidad. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no ven en color los pulpos. O sea, entonces es impresionante que sean capaces de mimetizarse de esa forma, ¿no? Entonces, un animal con la complejidad que tiene este, el pulpo, claro, yo no dejo de pensar, ¿no? Si nos preguntan a nosotros si pensamos, ¿no? Que somos capaces con la información que recibimos del entorno de tener una comprensión adecuada del mundo que nos rodea, ¿no? De estar teniendo un conocimiento razonable del mundo que nos rodea, lo más probable es que digamos que sí. Tenemos una capacidad muy desarrollada de conocer el mundo que nos rodea. Claro, si le preguntásemos al pulpo lo mismo, ¿qué diría? ¿No? Diría algo parecido, ¿no? La respuesta a esto nos la dio Darwin hace 150 años. Realmente tenemos sistemas cognitivos que nos permiten sobrevivir y reproducirnos. O de conocer el mundo ya es otra cosa. Esto es todo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.